Buenas tardes y bienvenidos a las entrevistas del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al municipio de Teguise, nos vamos a hablar con un concejal que se ha mantenido, pese a los cambios que hubo, no sé, tras base Teguise-Cabildo, estamos hablando de Eugenio Robaina, de Eño, que, bueno, continúa con algunas de sus áreas, sobre todo la de vías y obras, y mantiene también su seguridad de emergencias, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, mercadillo y otras cosas, Eño tiene muchísimas cosas. Vamos a hablar, bueno, vamos a empezar hablando de fiestas, de las recién terminadas del Carmen, luego Santa Margarita, luego vendrá la Noche Blanca, Saborea de Lanzarote, tantas cosas. Vamos a hablar con Eño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, primero que nada saludar al pueblo de Guatiza, que hoy es su fiesta grande, Santa Margarita, y saludar también, felicitar a todas las margaritas, en este caso de las margaritas, todas las margaritas, y la verdad que felicitar también al pueblo de Guatiza, porque hoy es su día grande. Entonces, damos ya por finalizadas lo que es la fiesta del Carmen, ¿no? Sí, las fiestas del Carmen en la Villa de Guise y en la Graciosa, pues ya están terminadas. En la Graciosa, la fiesta del Carmen va junta con San Felipe Santiago, van a estar toda esta semana hasta el propio domingo, pero lo que son las fiestas del Carmen de la Villa de Guise y la Graciosa, llámase fiesta del Carmen, pues ya se acabaron, empiezan ahora San Felipe Santiago en Taichi y en la Graciosa, y Santa Margarita en Guatiza. Me decía una compañera, Sara, de Guatiza, que bueno, son unas fiestas tranquilitas, o también son de las que va gente de toda la isla. Fiestas de pueblo. El Ventorrillo lo tiene el club de fútbol veterano de Guatiza, ya hemos estado ayer, no antes estuvimos por la zona, campeonatos de envite, campeonatos de ronda, los padres, los niños, la familia, los pleibas, el escenario que tienen allí en la plaza, allí fuera en la zona peatonal, y la verdad que todos los días, todos los días va mucha gente por ahí, pues a verse, a encontrarse, y su bocadillo, su cervecita, hoy es la misa, hoy hay teatro, después este fin de semana hay como unos pleibas, también hay como una pequeña verbena, también familiar, y lo mismo, lo mismo está pasando en Taichi, en Taichi también está pasando que todos los días esta semana tienen un Ventorrillo allí montado, entonces va todo el pueblo de Taichi, va a la ronda, a la baraja, al envite, claro, mañana... ¿Por qué le gusta tanto un pleibas? Hay gente que sigue los pleibas. Yo hice pleibas, claro, yo cuando me quedé hacía pleibas, porque son las fiestas del pueblo, yo hice pleibas un montón de veces, en la Villa de Guise, en la fiesta del Carme, en la fiesta de San Rafael, y la verdad que hay muchos niños... ¿Tienes algún cantante favorito, alguna canción favorita? Sí, canté, hice de Juan Pardo, de Bertino Gornes, sí, sí, de Romino, de Romino, también hice. ¿De Romina y Albano? Sí, también hice, también, pero más bien hice de Bertino Gornes y Juan Pardo también me acuerdo yo que hice, sí, sí. Está bien, eso también. Y nada, y estamos en las fiestas, inmersas en las fiestas, en los eventos de los pueblos, donde ya no solamente es el tema familiar, el tema de las fiestas, sino que para eso necesitas, yo como concejal de seguridad y emergencia, necesitas unos planes de seguridad, necesitas un mantenimiento, estar al lado de cada uno de los vecinos, todo lo que es la infraestructura, al lado siempre del Departamento de Cultura y Festejo, conjuntamente con el Departamento del Parque, que es el que llevo yo, siempre ese apoyo logístico que hacemos, claro, y lo más importante es al día siguiente tener esa limpieza y tener el pueblo preparado, esas plazas pintadas, esas iglesias preparadas para que la gente haga su disfrute de su fiesta. Esas limpiezas, ¿no? Sobre la marcha se activan según termina la fiesta, ¿no? Cuando son las fiestas grandes, sí, estas fiestas las hacemos al día siguiente, al día siguiente. Con más tranquilidad. Bueno, vamos a la Noche Blanca, porque es Noche Blanca o Noche en Blanco, ¿cómo es? Noche Blanca. Noche Blanca. Sí, bueno, te lo sabes. Noche Blanca. Noche Blanca, Noche Blanca. Sí, porque había algunas modificaciones, alguna vez era Noche Blanca, Noche en Blanco, lo que sea. Bueno, la Noche Blanca de Guise, que es el próximo viernes, es decir, mañana no, el siguiente viernes. En este caso, novedades, novedades que haya, porque, no sé si, ¿esas quedó parada esa fiesta o el año pasado también se hizo? El año pasado se hizo esa fiesta. Ya mañana viernes tenemos a las nueve y media esa Junta de Seguridad, como responsable de seguridad de emergencia, para todo lo que es la infraestructura. Y después a las once, a las once, pues en este caso la alcaldesa y mi compañero Javi, pues van a anunciar, anunciar un poco en lo que va a consistir la Noche Blanca, pero decirle a los vecinos y vecinas de Lanzarote que va a ser una Noche Blanca cultural, una Noche Blanca de familias, una Noche Blanca que vamos a arrancar, pues vamos a cerrar, vamos a cerrar, Iden, como el Mercadillo, igual que el Mercadillo, todo lo que es la calle José Betancor, toda la parte del centro del casco histórico. Vamos a desviar todos los coches, pues, por la zona de Nazaret, por la carretera nueva de Nazaret, la Rotonda. Vamos a incrementar el servicio del taxi, el servicio de las guaguas y vamos a terminar a las dos de la mañana. Vamos a terminar a las dos de la mañana. Se termina un poco antes. Claro, el año pasado terminamos a las cuatro de la mañana, vamos a terminar un poco más a las dos de la mañana, para que los servicios de limpieza puedan entrar, pues, a las cuatro y media, a las cinco de la mañana y tener el pueblo, pues, el sábado ya preparado. Una cosa que la gente reclama al finalizar la Noche Blanca es taxis, que hay pocos. Sí, mira, no solamente en la Noche Blanca, sino en el propio Mercadillo de Teguise, en el aeropuerto, en Playa Blanca, ya desde el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con el consejero de transporte del Cabildo, para intentar de tener una reunión con todos los consejeros de transporte, en este caso, de cada uno de los ayuntamientos, para intentar. O sea, la idea es buscar una solución, una solución de que cuando sea la Noche Blanca, la fiesta de Famara, o el propio Mercadillo, e intentar de incrementar los taxis, que no sean solamente los taxis de Teguise, sino que vengan taxis de otros municipios. Y una de las cosas más importantes es buscar, buscar esa solución desde, te digo, desde el Departamento de Transporte del Cabildo, unificar el taxi y cuando hace falta, pues, taxis de tías al aeropuerto, pues, que vayan taxis de tías al aeropuerto, cuando hace falta taxis de tinajo a la villa, que vayan taxis. Lo que no podemos es permitir que los domingos, por ejemplo, en Mercadillo hayan colas, colas impresionantes, niños pequeños en carritos, una temperatura a lo mejor de 30 grados, y que el turista diga, qué bonita la isla de Lanzarote, qué bonita el Mercadillo de Teguise, qué bonita la fiesta, qué bonito es el pueblo de Teguise, pero cuando te montas en el avión, dice, el transporte cero. Ya, lo que pasa es que también a veces los taxistas son un poco insolidarios, me refiero a que se quejan de que no les dejan ir a unos sitios, pero claro, luego cuando le toquen su municipio, tampoco dejan que nadie les vaya. Vamos a otra cosa, Saborea, Saborea Lanzarote, ya está, parece que confirmado, Olivia lo dijo el otro día. Sí, se recupera en la villa, el festival en el gastronómico. El antiguo alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, actual presidente del Cabildo, es un compromiso, él lo va a liderar, va a liderar el Saborea Teguise en su departamento. Ayer ya tuve mi primer contacto con los técnicos del Cabildo, pues yo como responsable de logística, en este caso del Saborea, que siempre me ha tocado esa colaboración que siempre tenemos con el Cabildo, pues yo ayer estuve por la zona de la carpa, toda la zona de la mareta, toda la zona del casco histórico, o sea, ya hemos estado estudiando cómo vamos a intentar de incrementar, porque se va a incrementar el Saborea no solamente en la carpa, ni en la mesa de la mareta, sino irnos también al casco histórico. Y como responsable también del mercadillo de Teguise, pues también conjugar, conjugar lo que es el mercadillo de Teguise con el Saborea. Te digo que desde ayer ya nos hemos puesto a trabajar para que el Saborea vuelva a la villa de Teguise. Bueno, a ver si... E intentar, una de las cosas que quiere en este caso el presidente del Cabildo y la alcaldesa de Teguise, en este caso Olivia Duque, intentar de ser presidente, en este caso, del Saborea España, o sea, intentar de que la gastronomía, el Saborea Teguise, esté inmerso en el Saborea de España. Es que yo creo que el Saborea Lanzarote es quizás uno de los más exitosos, ¿no? De los cuartos hay seis, creo que eran, o... Sí, sí, no sé la cantidad, pero lo que queremos es que el Saborea de Teguise, el Saborea Lanzarote, el Saborea en el pueblo más bonito de España, uno de los pueblos más bonitos de España, esté integrado en el Saborea España. Es decir, que tú vayas a Salamanca, o vayas a Barcelona, o vayas a Tarragona, o vayas a Sevilla y digan, mira, es que el Lanzarote, en el pueblo de la Villa de Teguise, uno de los más bonitos de España, se encuentran las jornadas del Saborea. Entonces, esa semana, esa gente ya viene de vacaciones a Lanzarote y sube al casco histórico de la Villa de Teguise. Bueno, pero National Geographic ha puesto a Aría como uno de los cinco más bonitos. Vale, pero nosotros tenemos el galardón, el galardón del pueblo más bonito de España, que es la Villa de Teguise, y la verdad que me alegro por Aría, me alegro por Aría. Ojalá tuviéramos cinco o seis pueblos más bonitos de España aquí, o los siete municipios, porque eso quiere decir que en este caso, sobre todo, el turismo peninsular, un turismo peninsular que suele ir mucho de vacaciones y gastarse los euros, disfrutar, hacer uso y disfrute de la gastronomía, porque nosotros cuando salimos fuera, también lo primero que pensamos, oye, ¿dónde vamos a comer hoy? Te lo digo, por eso que el turismo peninsular queremos, o el turismo, en este caso, interinsular, que hagan uso y disfrute de la gastronomía de nuestro municipio. Vale, bueno, ya ha habido cambios, ahora parece ya que Coalición Canaria iba como, sobre todo en el último mandato, no iba en sintonía con el Cabildo, Coalición Canaria gobernaba, usted gobernaba en Comercio Absoluta, y el PSOE principalmente gobernaba en el Cabildo. Ahora ya hay, parece que hay sintonía en los dos, hay acuerdos, Coalición Canaria y Partido Popular en ambos. Ya parece que, me imagino que esos problemas aquellos de que no te dejaban la pala, la mecánica para arreglar los caminos, ya, ¿te dejan la pala? La sintonía es muy buena, la sintonía, te digo, los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote y los consejeros del Partido Popular en el Cabildo Insular de Lanzarote, todos me cogen el teléfono a la primera, todos, todos, pero nada más que el primer golpe, vicepresidente, el presidente... Tenías buena relación con Jacobo también. Muy buena relación con Jacobo, con Ángel Vázquez, con María José Tobar y con Kiko, hasta ayer mismo estaba hablando con Kiko, Kiko... Yo ahora soy miembro del Consejo Insular de Agua, que ahí estoy con Domingo, con el presidente Osvaldo Betancor, soy miembro del Consejo de Seguridad y Emergencias, que estaré con Kiko, y en este caso, pues, con Jacobo, pues, ¿qué voy a decir de Jacobo? Toda la obra pública de Teguice, pues, la que vamos a conjugar entre Jacobo y yo, en este caso, también el presidente del Cabildo y la propia alcaldesa, Olivia, toda esa obra pública que va otra vez... ¿Cuál es lo más ambicioso que crees que habrá para este mandato, sobre todo en el municipio de Teguice? Ya sea en cooperación, en colaboración con el Cabildo. Sí, mira, por ejemplo, ya los planes de cooperación, los planes de cooperación, sobre todo también el FEDECAM, los fondos FEDER, también esa inversión. Una de las cosas que ya hemos mandado al Cabildo son la reforma, la adaptación de los centros socioculturales, que hace un año, presidencia del Cabildo nos dijo, mándeme proyectos de Teguice, proyectos de Teguice, porque hay remanentes en presidencia. Hace un año que le mandé los proyectos de los centros socioculturales de Teguice, los proyectos del Centro Agrotecnológico de Teguice y varios proyectos de asfaltado de Teguice y, claro, yo fui a la cabeta a buscarlo, a la cabeta de presidencia el otro día, porque estuve allí en presidencia y no los encontré, se ve que los botaron a la basura. Entonces, en este caso, ya el presidente y Jacobo, el consejero de Obras Públicas, me dice, mira, mándeme todos esos proyectos, en este caso, al Departamento de Obras Públicas. También esos asfaltados que tenemos en los interiores de los pueblos. Bueno, luego vamos a hablar de los asfaltados. El tema de, bueno, no le corresponde, bueno, sí corresponde, porque si me estabas diciendo del Consorcio del Agua, o del Consejo del Agua, el tema de la obra de la canalización que quedó paralizada en Taiche, que paraba en Taiche. Ahora me imagino que era cuando paraban en el colegio, me imagino que se habrá retomado en esa parte. Ya está trabajando, ya está trabajando. Si están ya por la zona del colegio, ya van bastante avanzados. La calle Rafael Alberti, ya muy avanzado ya. Y yo creo que en breve ya, porque se han encontrado, teníamos problemas que se iban a encontrar en el subsuelo posvolcán. Estamos hablando del pueblo de Taiche, que prácticamente está arriba de un volcán. Pero la obra va a buen ritmo, ya van por el colegio, y en breve llegará también a la Universidad de, en este caso, de Turismo y Enfermería, para ya unir las dos canalizaciones y ya intentar de que todo el norte tenga esa agua. y cuando esa tubería de la línea norte, el norte tenga agua, pues toda la parte de los valles, pues la tubería vieja también pueda tener bastante agua. Sé que hay un buen proyecto que ya el presidente del Cabildo lo ha anunciado en breve, de todo lo que es las canalizaciones de agua en el subsuelo, en este caso, de todos los municipios y en este caso también en las arterias principales de la isla de Lanzarote. Vale. Tema de también la tubería de La Graciosa, ¿cómo queda eso para...? La tubería de La Graciosa, ya tanto la tubería de La Graciosa como el sanamiento de La Graciosa, sé que el presidente del Cabildo está acelerando conjuntamente con el gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para intentar de agilizar lo más rápido que posible para cambiar la tubería del agua que abastece la isla de Lanzarote con La Graciosa e intentar de retomar todo el sanamiento en la isla de La Graciosa porque llevan cuatro años el Partido Socialista que ha estado gobernando en el gobierno de Canarias y en el Cabildo en Ciudad de Lanzarote no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Todo el tema de puertos también en La Graciosa está todo abandonado. Un dinero que venía para la rehabilitación todo lo que es el puerto. Te digo, esa línea directa que va a tener ahora mismo Teguise con Cabildo y gobierno de Canarias yo creo que va a ser muy importante para intentar de retomar lo que se ha perdido estos cuatro años de inversión en el municipio de Teguise. Vale. Ahora vamos antes de... Vamos a hablar de Famara. Dos cosas. Los caminos. No sé si se tienen previsto a descentrar porque siempre la parte de arriba hacia el rincón por la parte de los noruegos y ya el camino hacia el rincón siempre está en malas condiciones y también por otro lado la ambulancia que se demandaba para la zona de Famara. Esas dos cosas. Sí, ya por fin, por fin, por fin tengo la pala la pala en el municipio de Teguise después de dos años y medio que me quitaron la pala para llevarse a San Bartolomé y para Día para otro municipio por fin ya tenemos la pala en Teguise decirle a los vecinos y vecinas de Teguise que tenemos más de 700 kilómetros de caminos agrícolas y vecinales el Cabildo se va a comprometer con el Ayuntamiento de Teguise a través del área de agricultura de intentar de rehabilitar no todos los caminos de Teguise sino todos los caminos de la isla de Lanzarote tendrá tiempo pero es el compromiso que en este caso tiene el Cabildo pero ahora en principio ya la tenemos en la Galeta de Famara decirle a los vecinos de la Galeta de Famara que ya hemos empezado a quitar todo el jable de la zona de los bungalows de Famara nos vamos a meter también en la parte del rincón en la parte del rincón también para la playa de Famara para desentarnos y no también a la zona de San Juan y en cuanto tenga que yo creo decirle a los vecinos y vecinas de la Galeta de Famara que estoy esperando el permiso de Medio Ambiente que creo que el mañana invierno o lunes me lo den para intentar de ese jable que hay que poner en la playa pequeña de la Galeta de Famara porque sabemos perfectamente que tenemos que entrar con permiso de costa y permiso de Medio Ambiente no solamente para poner el jable o mover ese jable desde la zona del sol hasta la playa pequeña de la Galeta de Famara hay que cuidar al mover el jable ¿no? claro ya le denunciaron ya tenemos la experiencia que el propio alcalde te dice que ahora mismo presidencia a mí y al de la máquina nos denunciaron por una emergencia por una emergencia que cuando esos vientos con los fenómenos atmosféricos adversos cuando estábamos en el sur en la Galeta de Famara inundó y se quedó incomunicado todo lo que son los apartamentos los jungles de Famara y nosotros fuimos un domingo por la tarde a actuar a actuar por emergencia y claro al día siguiente pues viene una multa de Medio Ambiente pues al ayuntamiento a este que te habla Eugenio Robaina y al propio alcalde Osvaldo Betancourt por hacer un bien común pero bueno ahora vamos a hacer las cosas bien hechas los permisos creo que mañana o el lunes nos los darán para tenerlo ya pues para intentar de actuar tanto en desejable de la zona de Famara como en la propia playa pequeña o quitar la ceba en la playa que suele pasar tema de las playas contratos de seguridad también de vigilancia me refiero no sé si se pretende ampliar si como consejera de seguridad y emergencia tenemos un contrato obsoleto de socorristas de la playa y ya yo creo que de aquí a un mes podamos meter en contratación ya tenemos el pliego tenemos los dineros Miguel Aje gracias a Miguel Aje que nos dejó Miguel Aje Jiménez el nuevo consejero del cabildo en Ciudad de la Sota nos dejó esa partida económica para que en contratación cuando se pida la RCA intervención o las de y yo creo que en breve meter en contratación ese nuevo pliego o ese nuevo contrato y que todas las empresas en este caso de socorristas o empresas de emergencia puedan adoptar a ese concurso para incrementar todo lo que son los socorristas en este caso en las playas y con respecto a la ambulancia también esa buena sintonía soy miembro también del consorcio de seguridad y emergencia también al consejero Kiko ya me he puesto en contacto con él para decirle y al gerente de que queremos lo más rápido posible esa ambulancia de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días durante 6 meses en la Galeta Famara ya le vamos a ceder sí, esa ambulancia que queremos en la Galeta Famara para cederle también le cedemos nuestras instalaciones y a su vez ellos nos van a ayudar también en el futuro porque claro el Teguise es un municipio que está rodeado por playas por todos lados no Teguise sino Teguise y lo que le hemos dicho hacer un consorcio hacer un consorcio de socorristas de playas de Lanzarote igual que el consorcio que tiene de seguridad y emergencia hacer un socorrista porque la isla de la Graciosa es nuestra y nosotros estamos rodeados por mar y claro y la nueva normativa dice por kilómetros socorristas que tienen que tener y la verdad que no puede ser entonces una de las cosas que le hemos dicho al Cabildo es intentar de hacer un consorcio con los siete ayuntamientos para tener los socorristas todos del mismo consorcio como los bomberos en este caso pues conjuntamente para los socorristas y los vigilantes de la playa vale ya casi nos hemos ido de tiempo última pregunta novedades en cambios de áreas me llegan rumores tema de Vox ¿podría conseguir algún área? porque hay que dejar claro que en toda Canarias solo un ayuntamiento tiene el apoyo de un concejal de Vox y este guise yo me gustaría llamarle Ginés Ginés González compañero de plenario la verdad que para mí es una excelente persona desde el primer día lo conozco lo conozco desde que era chiquitito conozco bien a su familia procede de una familia muy importante de Lanzarote vive en Nazaret y la verdad que me cae muy bien la verdad que me cae muy bien y no me importaría no me importaría que en este caso fuera compañero mío ya es compañero mío de corporación le informo de todo él me pregunta me llama y le informo de todo porque quiere saber cosas y yo le informo porque quiere aprender al igual que también al resto de los compañeros de la corporación del Partido Socialista en este caso o de otras formaciones pero en este caso Inés me pregunta me llama prácticamente todos los días estamos hablando y te digo no me importaría que tú que cogieras y que área podría ser no lo sé la que la alcaldesa ya le estipule yo ya no entro ni salvo no me importaría trabajar conjuntamente con él no hay sintonía entonces muy buena sintonía desde el primer día bueno desde el primer día ya veremos también de todas maneras me imagino que lo que pasa el domingo también determinará cosas pero es que le quiero decir también a los vecinos que se legisla cuando se legisla se legisla en Madrid en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Canarias un concejal sea de voz sea de coalición sea del PP lo que vas a arreglar un parque infantil lo que vas a arreglar una vigilancia lo que vas a arreglar es un parque infantil lo que vas a arreglar una acera nosotros no lo legislamos nosotros vamos a hacer lo que nos diga el vecino estar al lado del vecino y me da igual que se mira yo tengo una buena sintonía ahora mismo con el Partido Popular que estamos gobernando pero buenísima buenísima oye que nos llevamos todos bien oye todos los martes nos reunimos oye que hay que hacer esto entre todos mira Eño del parque móvil te importa que le empreste dos operarios a nieve que lleva jardines para nada para arreglar los jardines oye mira Eño hay que arreglar la cancha que lo lleva el Particular sin problema ninguno mira Eño hay que arreglar los baños de las Cullaras o los baños porque Rita dice que quiere subir la bandera azul sin problema ninguno ese es el equipo eso es lo que yo quiero o sea dejar las siglas las siglas hay que dejarlas en la puerta al ayuntamiento cuando se entra al ayuntamiento trabajar yo goberné 2011-2015 con el Partido Popular y con el Partido Socialista y no hubo absolutamente ningún problema para nada la política se hace en los últimos 15 días estaremos pendientes de lo que ahí ocurra Eugenio Robaina Eño es un placer gracias por nada cualquier para cualquier cosa que estoy venga lo tendré pendiente venga la palabra de Eño en este caso bueno siempre solicito siempre se presta a cualquier cosa como también acudir a la entrevista del día de hecho un diagrama rápido porque también tiene áreas importantes vías y obras y por otro lado seguridad de emergencias ha hablado de las principales fiestas ya el Carmen las fiestas del Carmen pasaron Santa Margarita y luego también ahora llegará la noche blanca el próximo viernes una pequeña reducción en el horario hasta las 2 de la mañana ya se sabe si se recorta por atrás pues hay que ir un poquito antes y nada luego también por otro lado ha hablado de obras ya esa sintonía también con el Cabildo Lanzarote recuperado porque no Valde tiene a Osvaldo Betancor en la presidencia del Cabildo también y esas colaboraciones tanto para grandes proyectos como para tener la pala mecánica esa que arregla un poco el camino de Famara ha hablado también de la ambulancia y de otras muchas cosas nosotros sin más nos despedimos pasen unas felices tardes